empezó la primavera y empiezan a florecer absolutamente todas las plantas y entre ellas todas las plantas silvestres y si hay algo que como ustedes ya sabrán en este canal nos encanta hacer vamos a darles lugar a las plantas silvestres a los yuyos a las malezas esas plantas tan poco valorizadas y muchas veces de un valor enorme que desconocemos justamente eso tratamos de hacer con esta serie volver a darles ese valor mostrar todas las virtudes y todos los beneficios que tiene incluir estas plantas en nuestros jardines en nuestras huertas alrededor de nuestro lugar respetarlas darles valor cada planta es irreemplazable para un ecosistema y tenemos que aprender a entender y reconocer esto hola a todos mi nombre es agustín y esto es mantillo de el bosque permacultura serrana hoy vamos con la amapolita te gustó esta planta y querés que crezca alrededor de tu casa sola sin ningún tipo de trabajo bueno quedate a ver este vídeo hasta el final porque te vamos a decir cómo hacer y justamente esta planta no tiene ningún tipo de magia esta planta es una planta silvestre nativa que crece acá en las sierras y crece en muchísimas partes de argentina y todo sudamérica para tenerla en nuestros jardines tenemos que aprender a respetar nuestro entorno tenemos que aprender a saber que las plantas tienen sus ciclos y debemos respetarlos si esta planta ya está creciendo en tu lugar simplemente lo que tenés que hacer es respetarla y hay un período donde esta planta va a necesitar crecer florecer y dar su semilla si este ciclo no se cumple esa planta desaparece nosotros ya hicimos un vídeo justamente sobre este tema si en el lugar donde estás esta planta ya fue desplazada bueno puedes tratar de conseguir semillas en algún lugar dedicado a nativas tal vez hasta por internet y volver a darle el espacio que a ella le pertenecía recuerden que esta es una serie colaborativa y van a poder ver todos los vídeos en la lista de reproducción del canal red reivindicando hierbas silvestres su nombre científico turnera acidoides la familia turnera ceae el orden malpigueales y su origen botánico nativa y para empezar vamos a ver dónde crece esta planta y no nos tenemos que ir muy lejos justo acá al lado de la huerta tenemos creciendo una en este momento tiene la flor cerrada porque generalmente la flor abre a la mañana y después se cierra la vamos a encontrar en suelos arenosos muy muy drenados con mucho drenaje no va a ser muy afectada por la falta de agua prácticamente ahí la pudimos ver que crece en la piedra en suelos alcalinos en suelos removidos y se dice que es una de las primeras en aparecer luego de incendios al mismo tiempo su exigencia de sol va a ser muchísima la vamos a dar en lugares donde el sol abunda en lugares donde el sol da directo y donde vamos a encontrar esta planta su origen botánico es nativa así que la vamos a encontrar en argentina uruguay paraguay y brasil entre los 0 a 2700 metros sobre el nivel del mar una planta de mucha resistencia y muchísima adaptación y qué características tiene esta planta por su cualidad de planta rimatosa la vamos a poder reproducir justamente de esta manera tanto por semilla como por rizoma recuerden que las características de una planta van a variar dependiendo del lugar esto se llama fenotipo en base a las condiciones entorno clima calidad del suelo la planta va a variar su forma su color su tamaño así que las imágenes que yo muestro obviamente no van a representar al 100% esta planta porque tal vez esta planta si crece en tu lugar sea muy diferente y cuáles son los usos que se le puede dar a esta planta para empezar el uso más obvio ornamental es una planta bellísima de gran atractivo tanto para nosotros como para los polinizadores en plena primavera nos va a regalar estas flores tan delicadas y tan hermosas y de un color tan característico y esta planta tiene valor medicinal como medicinal la infusión de sus hojas se utiliza para el prolapso mezclada con otras plantas se utiliza para el dolor de cintura la infusión de la raíz se utiliza como demulcente porque las plantas silvestres son invaluables y son irreemplazables siempre en nuestro canal insistimos con incluir plantas silvestres tanto en la huerta como en los jardines y porque es muy común encontrar vídeos sobre plagas donde cómo combatir esta plaga cómo combatir el pulgón la chinche bueno diversas plagas que se nos dan en nuestros jardines y yo siempre insisto con que las que mejor saben de plagas son las que ya equilibraban el lugar es decir las plantas nativas cuando llegamos a un ecosistema equilibrado donde no tuvo mucha mano el hombre vamos a encontrar justamente eso biodiversidad y equilibrio generalmente el ser humano tiende a querer cambiar todo lo que lo rodea para que quede más lindo muchas veces para mí lo lindo es la biodiversidad por una razón no solamente visual sino mucho más profunda cuando entendemos que la biodiversidad genera equilibrio y el equilibrio genera que todas las formas de vida convivan de la mejor manera posible sin dañarse demasiado unas a las otras sino de generar ciclos de convivencia de alimentación yo no hablo de daño cuando una especie se alimenta de otra eso no es daño hablo de daños cuando hablo de que una especie prolifera más que otra por algún desequilibrio así que parte de darle valor a las plantas nativas es entender que incluirlas en tu jardín o huerta es indispensable estamos hablando una especie amenazada una especie en peligro si bien no encontré mucho material al respecto puedo decir que por observación puede llegar a ser una especie amenazada tanto por el sobre pastoreo o por la manía del ser humano de cortar excesivamente el pasto o poner panes de gramíneas arriba de las plantas silvestres así que a pesar de que no encontré material al respecto yo creo que este tipo de planta por ser tan delicada y tan pequeña y tan difícil de ver o reconocer si no está florecida es muy probable que pueda llegar a ser una especie amenazada existen especies exóticas que compitan con su propagación natural al ser una planta que crece en zonas rocosas y arenosas generalmente no va a tener mucha competencia con otras plantas porque elige no tener competencia elige crecer en zonas donde prácticamente nada crece pudieron ver uno de los ejemplares que mostré creciendo directamente en la piedra en una ranura en la piedra si bien la zarzamora en esta zona es un grave problema las zonas donde crece la zarzamora suelen ser zonas más húmedas más bajas y en cambio la amapolita como les dije crece en zonas altas arenosas y muy soleadas toxicidad puede ser tóxica esta planta siempre recuerden que en la dosis está el veneno si bien no encontré nada que indique que esta planta puede ser tóxica el abuso prácticamente de cualquier sustancia hasta el agua puede generar problemas advertencia nunca consuman plantas a no ser que estén 100% seguros de su identificación y ante todo nunca se automediquen una confusión muy común es pensar que esta serie de vídeos es porque nosotros reemplazamos la medicina moderna por plantas esta serie de vídeos es para revalorizar a las plantas silvestres la mayoría de la medicina moderna viene de plantas así que si vos querés seguir consumiendo medicina moderna tenés que cuidar esas plantas si te hablo de sus propiedades o si te hablo de su lado ornamental te estoy hablando de su valor y no te estoy enviando a que te automediques cómo cosecharla a la hora de cosechar cualquier planta es muy importante tener en cuenta dos cosas cómo y cuándo como ya les dije tanto las plantas como los animales como el planeta mismo como el universo mismo se rige por ciclos entender estos ciclos es aprender a respetar y en el caso de la amapolita de la turnera acidoides para cosecharla para empezar vamos a tener que ver su época de floración luego va a tener que pasar un tiempo donde observemos si fructifica como fructifica y cuando se seca el fruto y eso es el momento para cosechar cualquier semilla e intentar reproducirlo en caso de que tu intención sea cosechar el rizoma para hacer la infusión el caso va a ser el mismo dejala florecer y dejala dar semillas y en ese momento luego de que dio semillas puedes cosechar el rizoma y te aseguras de que su descendencia al menos llega al suelo recordá seguirnos en instagram y facebook también si te interesa colaborar con los vídeos y que sigamos generando contenido en la descripción vas a poder acceder a los enlaces de paypal mercado pago cafecito y si no tenés la opción miembros con la opción miembros nos ayudas también muchísimo y vas a tener un iconito unas pavaditas así lindas la carita de sole y la mía para comentar en el chat y mostrarnos todo tu aprecio así que bueno espero que te haya gustado el vídeo y hasta la próxima